Perdóname, Señor Jesús, sé que esperas más de mí, sé que esperas más de mí. Nos lo reuní, días 2 de octubre, a 6 horas de año, en el templo mesiánico, van quienes le están sin lugar, en el meso lugar, a ver si, el oír que renta, la que reina.